Y en otras noticias les contamos que el estado de las vías de acceso a nuestra ciudad son lamentables, ya que no solo son los daños en el pavimento y rompe muelles, sino también la basura y desnutrición de algunos animales. Aspecto nada agradable y sí, condenable. Hace poco, se anunció que Huancayo sería sede del gran desfile cívico-militar en fiestas patrias. Esta es una buena noticia porque Huancayo será vista en todo el Perú y el mundo. Llegarán turistas de diferentes naciones por nuestras únicas conexiones que son las vías margen izquierda y derecha que pertenecen a la carretera central. Pero en el solo hecho de que el turista viaje por nuestras carreteras, podrá apreciar en todo el trayecto de Jauja-Hualwas todo esto. Esto y otros residuos se encuentran aquí en la carretera central. Estamos a puertas de la Semana Santa y como vemos, nadie hace la limpieza en el recorrido desde Huancayo hasta Jauja. Como vemos, vamos a encontrar vidrios rotos, botellas botadas, basura y en fin, la carretera en un muy mal estado. Esa es la imagen que vamos a dar a nuestros turistas. Pregúntense autoridades. Vidrios, botellas, basura, cartones, papeles y el pavimento de la vía parchado, en otras partes del suelo con formas hondeadas, como se habrían echado mucha brea. Los ojos de gato, algunos sobresalidos, otros destruidos, los letreros de señalización incompletos y algunos rompebuellas sin la pintura adecuada para que el conductor pueda observar el reductor de velocidad. Preguntamos a estos pobladores que viven cerca de la zona de San Jerónimo, Saños, Hualuas, Cajas. Esto es lo que nos refirieron por el mal estado de las carreteras y la abundancia de basura. Yo pienso que todo el trayecto de la ruta está pésimo, pésimo. Al final la carretera, ahora está pésimo todo el año. De todas maneras, un pedido a las autoridades que pongan mano al pecho para que alguien condiciona bien los letreros, señales más que nada en las ciudades. En la carretera hay mucha basura, pero lamentablemente, señor, ¿por qué existe esa basura? Ahora, ¿qué tipo de autoridad debería ocuparse de que las carreteras estén en buen estado? En especial para el servicio del turista, ¿dónde está el accesible reciclaje de residuos sólidos? ¿Dónde está la dirección de transportes? ¿Dónde están los municipios de las diferentes zonas que está construida nuestra vía, que llegan los visitantes? Todos dicen que estamos trabajando por la región, sin embargo, la mala racha de comentarios extranjeros llegarán para Semana Santa y fiestas patrias. Que las autoridades tomen en cuenta lo que se está advirtiendo y no dejarse llevar por la excusa. Paciencia, ya lo vamos a hacer.